¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Buenas noches a la saca. Gracias por este amor tan grande. Sin más que decir muchas gracias, así comienza... y este es el show... la Orquesta de Sama y Peralta. ¡Gracias! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Silvido! ¡Grinco de las chicas! ¡Gracias! 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 ¡Una vez más! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡A la sala! ¡A la sala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso sí! ¡Una carnaval de amor! ¡A la sala! 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 ¡Déjalo! ¡Déjelo! ¡Lazlen las cariocas! ¡Vámonos de la cariocas! ¡ of inundancia hacia arriba! ¡Arligo! ¡Gracias! 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 Si tienes tanto cariño, una vez más, ahora sí, con más fuerza, ¿eh? ¡ Una ulla las mujeres! ¡Qué lindo! Y ahora lo vas a ver a los caballeros. ¡¡Un silbido a los caballeros! ¡Están ganando a los caballeros para que vean! ¿Quién viene aquí? ¡Gracias! 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 ¡Soy feliz! ¡Aro, no soy un lado! ¡Hey, hey, hey! ¡Está cantando! ¡Está cantando! ¡Soy feliz! ¡Aro, no soy un lado! ¡Hoy feliz! ¡Aro, no soy un lado! ¡Está cantando! ¡Soy feliz! ¡Abrázame, abrazame, de tu amor! ¡Fue fuerza! ¡Fue fuerza! ¡Soy feliz! ¡Abrázame, abrazame, de tu amor! ¡Fue fuerza! ¡Gracias!